Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien Yo estoy en mi casa en pijama Y me dispongo a empezar a jugar uno de los varios juegos que descargué de Steam Para hacer gameplays en ASMR Este juego en específico se llama Under what? No sé de qué se trata, pero vamos a jugarlo Ah, ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi mouse? ¿Qué pasa? Ok, entonces no tengo idea de qué se trata Pero bueno, vamos a empezar a jugarlo Y a ver qué pasa Start está en inglés, entonces voy a tener que estarlo leyendo en inglés Ok, hay un pequeño pescador a la orilla de un muelle Se ve triste Tiene dos pescados en su cubeta Y su anzuelo Ah, en el flotador Como que pescó algo Y luego ¡Pum! Se cae Ya empezó el ventilador de la laptop A hacer Su canto Se cayó al agua Y ahí va Cayendo 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 Más profundo Más profundo Get up Open your eyes Levántate Abre tus ojos Sé que no estás muerto Este PSV Muy sabio El pescado dice Hola Así que Estás en el fondo Una vez más Bueno De todos modos Esto no es extraño para ti Y el anciano dice Ah Eres tú otra vez Voy a preguntar ¿Cómo está la familia? Ah Es un juego de decisiones Eso sí leí en la descripción del juego Entonces Soy malísima tomando decisiones Espero que este juego me ayude de alguna manera En la vida ¿Cómo está la familia? Ah La familia está Excelente ¿Cómo supieron? Inténtalo con salsa tartara la próxima vez Entonces vamos a estar aquí Perdiendo el tiempo Ok Puedo ver que no puedes empezar No puedes esperar por empezar No me digas Ok Primero me vas a preguntar A hacer tres preguntas Después de eso Te voy a dar tres respuestas Y luego Y luego te pregunto Te haré una pregunta Solo una Por cierto Ya perdiste tu primera pregunta Las opciones que tengo es Cómo es ser un pescado No estás Asustado de morir de ligma Que no sé qué es ligma Y donde están Mordiendo más Los peces Así que Yo creo que Lo que más me interesa a mí Es saber Cómo es ser un pescado Dice que Cree que vale la pena Preguntárselo a los peces Bueno Es un pescado Siempre me he identificado Como un pulpo Rompiendo Identidad Ese género ¿Alguna vez te has visto en el espejo? Los peces no pueden ver su reflejo Dijiste que no eras un pez No importa No 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 te puede que estés Desperdiciando tus intentos No me importa Una Concha Ok Última pregunta ¿Por qué estamos aquí? Ey Dime 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 ¿Qué quieres? Pregunta ¿Por qué estamos aquí? Ves De acuerdo a la leyenda El primer Hombre Viejo El primer anciano Que Hable con los pescados Tengo un pelo De perro en la boca Accederá Al trono Del reino Del mar Como El gran Cangrejo Predecido ¿Te acabas de inventar eso? Ay No, no, no ¿Te acabas de inventar eso? Sí Pero te cuenta como una pregunta Ok No aprendí nada con mis tres preguntas Aparentemente soy pésima tomando decisiones Esta ciudad es antigua y elegante Como tú Digo Antigua Sí Dicen que tú Fuiste testigo de megalodon Ajá ¿Por qué no haces tu estúpida pregunta y me dejas en paz? ¿Por qué no haces tu estúpida pregunta y me dejas en paz? ¿Quién eres? No sé qué ver No sé qué rayos soy Pues de todos estos yo creo que lo que más me apetecería hacer es maestro Eh Sabes Soy maestro Pero ¿Dónde están tus estudiantes? Admítelo Todos se fueron Nunca has abierto Ah no Después de que todos se fueron Nunca Abriste un libro ¿Acaso recuerdas el pizarrón? ¿En el que solías dibujarme? ¿Qué prefieres? Ser capaz de volar Pero vivir bajo la tierra O ser inmortal Pero dormir para siempre Ambas opciones No tienen sentido Sin embargo Te estoy presentando con una opción Eh Ser capaz de volar Pero nunca hacerlo La La cuestión principal Es que Nunca llegas a la superficie Y nunca ves a los peces Ahora que Nada Quiero Acabar esta conversación Con una nota filosófica Pero La regaste Hasta en eso Sígueme Necesito enseñarte algo Ok A donde vamos Este lugar está lleno de algas Lo verás pronto Ok Un anzuelo El gancho El gancho Los peces Nadaban en el río Fue atrapado Fue atrapado Por el gancho De plata En el nombre Del gran mar Toma una decisión Y serás libre Ir a la superficie O tirar del gancho Voy a tirar Voy a tirar de él Porque Esta vida No tiene sentido Sin aventuras Oh No Me comió un pez gigante Ok Ok Creo que Ok Caigo 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 Cada vez más profundo Oh no Volví a empezar Ok Tomé Todas las decisiones Incorrectas Pero bueno Ya vieron De que se trata No Este juego Hola Si Ahora le voy a decir Otra cosa Elige que huele a pescado Y dijo Las personas No huelen muy Tan No huelen mejor Sabes Alguna vez Has tenido que Oler Personas Ahumadas No lo recomiendo No te va a gustar Eso creo Ya habíamos hablado De algo como eso Algo extraño Esta Pasa Que Que Estas son mis dos opciones A I O A L A L Me Me Morí Soy Pésima Le sigue Que Era Pésima Tomando Decisiones Que Rayos Como Rayos Termine Convertida En un Pescado Y Muerta En un Sartén Estoy Estoy muy triste ¿Qué? Qué rayos Claramente Tomé Puras Decisiones Incorrectas O bueno No sé Crean No sé No sé Porque no sé A dónde llevaban Las otras Decisiones Y eso Tiene que ver Con la vida Real Porque Luego tomas Una decisión Y las cosas No salen Como esperas Y luego Te hace pensar A lo mejor Tome la decisión Incorrecta Pero También puede ser Que Todo lleve A dónde Mismo No lo sabremos Hasta que no haya jugado Todas las diferentes Posibilidades Cosa Que no se puede Hacer En la vida Real Este juego Me recuerda Un poco A La película Interactiva De Black Mirror Que sacaron En Netflix Que se llamaba Mother's Nudge No sé si la hayan visto Que tú vas decidiendo Como La trama De la película Y Tiene un algoritmo Súper complejo Que dependiendo De la decisión Que tomas Te lleva A muchas otras Partes De la película Que no te Aparecen Si No tomaste Otra decisión Pero bueno Creo que es un juego Bastante filosófico Y creo que Tendré que Volver a jugar Para intentar Otras Decisiones Y ver A Dónde Me llevan Porque En esta Terminé Como un pescado Frito En el sartén Pero bueno Chicos Lamento El ruido Del ventilador De fondo Yo sé que Es un poco Molesto Pero Pues es el ventilador De la laptop Y si no Se prendiera Se sobrecalentaría Así que No hay realmente Mucho que pueda hacer Al respecto Pero Espero Que hayan disfrutado Este video Que les haya parecido De alguna manera Entretenido O relajante No puedo creer Que en eso Termino el juego Y Voy a descargar Minecraft Lo tengo En mi lista De pendientes Porque Quiero Hacer Streaming De Minecraft En Vivo Pero A través De la Plataforma Mixed Que es la Nueva Plataforma De Microsoft Para Gaming Ya sé Que muchos De ustedes Me dijeron Que lo hiciera A través De Twitch Pero Como mi Computador Dora Tiene Windows Es como Muchísimo Más sencillo Empezar El stream Con la Gamebar Que viene En la Laptop Pero Pero Si la Inmensa Mayoría De ustedes Prefieren Que Hagan Streaming En Twitch En vez De Mixer Háganmelo Saben En los Comentarios Y Lo Haré En Twitch Díganme Que Prefieren Y Ya Descargué Varios Juegos Obviamente Los Streams En Estas Plataformas No van a Ser En ASMR Van a Ser Gameplays Normales Pero He Estado Descargando Varios Juegos Que Quiero Ir Jugando La Verdad Es Que No Soy Muy Buena En Esto De Los Videojuegos Pero Me Divierto Entonces El que Estoy Descargando Ahorita Es El Destiny 2 Porque Es Un Juego Que Jugaba En Xbox Antes Hace Como Tres Años Y Hace Mucho Que No Lo Juego Entonces Tengo Ganas De Jugarlo Aquí En La Computadora Pero No Se Que Tan Mala Vaya Ser Al Principio No Podía Controlar La Camara Y Mi Pistola Al Mismo Tiempo Y Era Un Asco Pero Bueno Ya Veremos Como Salen Todos Esos Streams Los Voy A Subir Bueno Los Voy A Hacer En Alguna Plataforma En La Que Ustedes Prefieran Twitch O Mixer Y Nada Espero Espero Hayan Disfrutado De Este Video Y Nos Vemos Próximamente Con Muchos Otros Videos Que Tengo En Fila Para Grabar Mañana Espero Poder Avanzarle A Algunos De Ellos Y Espero Que Vayan A Disfrutar De Todos Ellos Les Mando Muchos Besos Y Nos Vemos Pronto